Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta En su primera visita al estado de Chiapas, el señor embajador Thun Le Thang, en una comida ofrecida por la embajada de Vietnam en el Hotel Camino Real, se reunió con empresarios chiapanecos, cámaras, sociedades civiles y funcionarios del gobierno de Estado y Federal. En este encuentro de negocios con Vietnam, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Granda Pastrana, abrió el evento dándole la bienvenida oficial al señor Thun Le Thang, entregándole las llaves de la ciudad. Por su parte, Roberto de la Torre Mendíbil, presidente del Conce Chiapas, comentó que tenemos mucho que aprender de la historia de Vietnam. ¡Gracias!